Bueno, Enrique Peri declaró ante la fiscal Laila Escabarda en el marco de la causa por la muerte de Tomás Osorio, el chico que fue impactado por el Citroën C3 manejado por Peri el 25 de mayo de 2009 en Kennedy, Casi y Las Acacias, en el barrio Palihue. Peri le dijo a la fiscal que aquella noche fue el cumpleaños de un familiar que solo bebió dos vasos de cerveza, lo que no concordaría con el informe alcolimétrico, y después tomó gaseosa. Sobre el accidente, contó que cuando iba por Kennedy lo encandiló un auto que venía de frente, y sin detener la marcha sintió ruido enseguida, aunque no advirtió que por la calle caminaban las víctimas. Al sentir el golpe y ver astillado el parabrisas delantero, aseguró que quedó shockeado y continuó viaje por lo menos dos cuadras. Allí la policía lo interceptó y lo notificó del hecho, y finalmente fue aprehendido. Dijo no haber visto a los chicos y que iba a una velocidad normal la permitida, según definió. Estuvo una hora y media declarando ante la fiscal que ahora determinará si hay mérito como para elevar la causa a juicio horario y público, resolución que saldría probablemente no es que viene.